Pero eran demasiados. ¿Agarraron a alguien? No lo sé. Adolfo ya lo sabe. Sí. Ay, Dios mío. Yo tengo miedo, Félix. ¿Qué tal si los hombres que arrestaron hablan? No sabe nada. Pero la policía puede investigar, encontrar alguna pista. No sé, sacar conclusiones. Todo negocio tiene su riesgo. No digas tonterías. Porque en este caso el riesgo que corremos es la cárcel. Pero bien que te gusta el dinero, ¿verdad? Es que nunca había sentido el peligro tan de cerca. Porque esta es la primera vez, ¿verdad? No. Hace unos meses que la policía nos está dando lata. Y nos cayeron varias veces. Y nos ceras. Y nos cerdas. Gracias.